El Hotel Le World es un hotel de 4 estrellas situado en la margen izquierda, en el 7 distrito de París. Este hotel de diseño ofrece wifi gratuita, y la posibilidad de tomar el desayuno en la habitación. Algunas habitaciones de Le World ofrecen vistas a la Torre Eiffel. Todas están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite de pantalla plana, minibar y radio. El World dispone de terraza jardín privada se puede desayunar o tomar bebidas. El Hotel Le World está a pocos pasos del Campo de Marte, del Esplanade des Invalides y del Gran Palacio. Inválidos, séptimo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los viajes románticos, los museos de bellas artes y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!